Pues ya tenemos un estimado de las recompensas que podremos obtener durante la versión 5.2 de Genshin Impact. Como siempre, todos gracias a la fuente, que en este caso es Hiragara, y la infografía que este mismo nos trae. Esta vez podremos obtener 11.835 protogemas, equivalentes a 74 deseos gratis. Después de la 5.0, las dos versiones posteriores han venido algo recortadas de recompensas. Pero bueno, recuerden que en la 5.3 deberíamos tener el rito de la linterna con un incremento considerable. Volviendo a la 5.2, podremos ver que por ejemplo la zona nueva dará 1.300 protogemas en total, por lo que ya podríamos deducir que no será tan grande como podríamos imaginar. Claramente si compras la bendición, o esta y el pase, las recompensas incrementan hasta 17.000 protogemas, pero eso ya no sería de forma free to play. Ahora dime tú, ¿qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.